Por ella con mi botella, borracho en las cantinas Por ella con mi botella, borracho en las cantinas Por su desgracia estoy tomando pataca y niña de la moriria Por su desgracia estoy tomando pataca y niña de la moriria Y un patata es kawarin ni, carach y patas y niña de la moriria Y un patata es kawarin ni, carach y patas y niña de la moriria Motella quebran ese momento Cuauacağız de la moriria Qu lately 1600 Querida Oh, Dios mío, 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 Dios mío. Ay, ¡qué sé lo que está pasando! ¡Aca yo, partá a afuador! ¡Esta es chavilla! Tentas a huariri, olambarayas chayayis Para mohti huakakune, la mohti ya kikune Para mohti ya kikune, la mohti ya kikune Ya kikune Tentas a huariri, la mohti ya kikune Tentas a huariri, la mohti ya kikune Reloxito de oro, márcame las horas Reloxito de oro, márcame las horas Márcame las horas para retirarme Márcame las horas para retirarme Yo no te he ofrecido riquezas ni el mundo Yo no te he ofrecido riquezas ni el mundo Solo te ofrezco mi corazón Solo te ofrezco mi corazón Año hecho, años, años No te he ofrecido riquezas ni el mundo 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 Amén